¡Aplausos! El año de trayectoria llega con ustedes la espectacular Camara Juvenil de San Simón Centro. ¡Molten los aplausos! 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 Hoy, el 25 de marzo, se complace dando una bienvenida a la Camada Juvenil de San Francisco Tomepec en el primer 20 aniversario de la Camada Celci. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.